Me muero por ver, tus ojos al volver, tu piel recorrer, famosos me beber Quiero escuchar, el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Me muero por ver, DJ grande estas Tus ojos al volver DJ, 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 pie de la tierra DJ, pie de la tierra Me muero por ver, tus ojos al volver Quiero escuchar, el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Tus ojos al volver DJ grande estas Tus ojos al volver DJ, DJ, pie de la tierra DJ, pie de la tierra Quiero escuchar, el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando Tus ojos al volver Estos son puros éxitos con el DJ de la raza, DJ Herandes DJ, pie de la tierra El grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando